Solo así yo te vería a través de mi pasión americana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te prefiero, fuera de poco, inalcanzable Yo te prefiero, irreversible, casi indocable Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador, desgarrándote, sé que te exita pensar Hasta donde llegué, difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te vería a través de mi pasión americana Es una condena agradable el instante previo Es como un desgaste, una necesidad más que un deseo Estamos al norte de la cornisa Casi a punto de caer No sientes miedo, sigues sonriendo Sé que te exita pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré a través de mi pasión americana No, 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 no No, 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 no ¡TUS ROPAS! Tu ropa Tu ropa Tu ropa Tu ropa Por el baile, tu velo, es inspirado Tu ropa 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 Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Lo que pueda suceder Hagaste fuerzas para comprender Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Difícil, difícil de ver Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi A través de mi persiana americana